¡Gloria a Dios! En realidad nos da lectura a la palabra de Dios Muchas gracias hermano Juan y ustedes en su casa Acompáñenos porque recuerden Versículo a versículo, capítulo a capítulo Estaremos estudiando la palabra Del Señor, dice el versículo 4 Y cayó en la tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él le dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar coces Contra el aguijón Él, temblando y temeroso Dijo, Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate Y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban Con Saulo, se pararon Atónitos, oyendo a la Verdad la voz, mas sin Ver a nadie, entonces Saulo se Levantó de tierra y abriendo Los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Heme aquí Señor Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí El hora Y ha visto en visión A un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos Encima Para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor He oído de muchos Acerca de este hombre Cuantos males ha hecho A tus santos en Jerusalén Y aún aquí Tiene autoridad De los principales sacerdotes Para aprender A todos los que invocan tu nombre El Señor le dijo Ve Porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer Por mi nombre Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Te alabamos Te bendecimos Que alegría Señor Señor que honor nos otorga Señor Está leyendo tu santa palabra Palabra Que es lámpara A nuestros pies Cuando ha llegado el momento De Señor De hablar de esta experiencia Que vivió nuestro hermano Saulo Como tú actuaste Y transformas una vida Usa Señor A mi pastor A mi pastor El doctor Jaime Van Puerta A los grupos de pastores Que le acompañan Para que esta palabra Sea como martillo Que quebrante la piedra Prepara nuestros corazones Para que como el sembrador Salió a sembrar Esa semilla Caiga en buena tierra Y lleve fruto Oh Padre eterno Te lo ruego En el nombre de Jesús Mi Señor Y mi Salvador Y nosotros tu pueblo Decimos Amén Toda la gloria sea para el Señor Amén Hubo un rey en Babilonia Que tuvo una experiencia tremenda El rey Nabucodonosor Por más que el profeta Daniel lo aconsejó Le dio la palabra de Dios El rey no hizo caso Y al cabo de un año Sucedió lo que tenía que suceder El rey cayó en cuatro patas Caminando como un mono Como un gorila Se volvió loco el rey El rey se volvió loco Y durante siete años Andaba caminando por los montes Comiendo paja como un buey Siete años Se pudrieron Las ropas Encima Le crecieron Los cabellos Las barbas Como un león Andaba aquel hombre Amados hermanos Un espanto humano Después cuando el Señor Le devolvió la razón A los siete años Él dijo Conviene que yo declare Las señales Las maravillas Que el Dios altísimo Ha hecho conmigo Conviene que yo cuente Lo que me pasó Porque Dios Puede humillar A los que andan Con soberbia Eso fue Mis amados hermanos Allá en Babilonia Pero aquí Ahora En Damasco Cerca Cerquita de la capital De Siria El Señor Volvió a humillar A un hombre Sobervio Ya no es El rey de Babilonia Ahora es un religioso Un hombre Que creía Que él Tenía a Dios Metido en el bolsillo Saulo de Tarso Aquel que cuando Estaban matando A nuestro hermano Esteban Echen la ropa Para acá Pónganme las ropas Aquí Yo se las cuido Yo les cuido La ropa Ajá El cuida ropa El religioso El amigo De los sumos Sacerdotes El que lleva Una carta Un rollo Un poder En la mano Para ir a perseguir A los creyentes Que están en otra ciudad Están en el exterior Él fue a buscarlo ¿Por qué? Ya yo Ya yo perseguía A los que estaban aquí Y salieron huyendo Ahora los voy a perseguir Allá donde llegaron A Siria Me voy a perseguirlos Y cuando va llegando A Damasco Dice la Biblia Hechos capítulo 9 Versículo 4 Diga conmigo Y cayendo En tierra Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Oyó una voz Que le decía El hombre soberbio El hombre soberbio El hombre soberbio Imagínese usted Encaramado Sobre un tremendo camello Aquel hombre Va mis amados Con el poder en la mano Él va Guapo Y apoyado Pero una luz Un resplandor Un resplandor Le cayó Del cielo Y pum Lo echó Al suelo Y cayendo En tierra Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Oyó una voz Lo tumbó Lo tumbó Pero también Se identificó El señor Le habló Cuando lo zumbó En el suelo Que cayó En el suelo El señor Le habló Ahora ¿Qué le decía Esa voz Cuando él Cayó en el suelo ¿Qué le decía La voz? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? No se lo digo Una vez Se lo digo Varias veces Él se va Despertando Del matracaso Y oye Una voz Pero una voz Fuarte Como un león Que le decía ¿Cómo le decía? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Hermano El hombre Está en el suelo Revolcadito Revolcadito A lo mejor Esa Esa luz Amados hermanos Bueno Eso fue Un fogonazo Tan grande Versículo 5 Él dijo ¿Cómo dijo Él Cuando oyó Esa tronco A voz Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué dijo Él? ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? Él oyó Él oyó La voz Recibió El matracaso Que lo zumbó En el suelo Oyó la voz Que le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Entonces Él dijo ¿Cómo dijo Él? Mis amados hermanos ¿Quién eres? Señor ¿Quién eres? Señor Y el Señor El Señor Se identificó El Señor El Señor Le dijo ¿Cómo le dijo El Señor En el versículo 5? Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Es dar cosas Contra Contra Yo soy Jesús Yo soy Jesús Aleluya Yo soy Jesús Amén A quien tú Persigues A lo mejor Esto no está escrito aquí A lo mejor Él diría No pero Pero es que yo no ando persiguiendo a Jesús Que a Jesús Lo mataron Yo vi cuando Yo vi cuando Él murió Lo clavaron en un madero Le pusieron una corona de espina Le desfiguraron el rostro a puñetazo Le quitaron la ropa Le metieron una tremenda lanza por aquí Y Él dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Pum Y se murió Yo lo vi Él se murió Y como es que ahora me está hablando Y como es que Yo no lo ando persiguiendo a Él Porque Él se murió Yo ando persiguiendo Es a estos fanáticos judíos Religiosos Que cambiaron la fe judía Y ahora son seguidores Son discípulos de Jesús Yo estoy persiguiendo Es a los discípulos de Él Pero esta voz insiste Yo soy Jesús Yo soy Jesús Amén Yo soy Jesús Amén A quien tú persigues Pero Señor Yo no lo estoy persiguiendo a usted Yo estoy persiguiendo a él A esos judíos traidores El que los persigue a ellos Me está persiguiendo a mí Porque yo estoy dentro de cada uno de ellos El que los molesta a ellos Me está molestando a mí Y yo soy el defensor de ellos Dura cosa Dura cosa te es dar golpe Contra un clavo de punta Contra un aguijón Saulo Dura cosa Te es estar golpeando A un clavo de punta Estás golpeando Un aguijón Te estás haciendo daño Tú mismo Tú mismo Al perseguirlos A ellos Versículo 6 Diga conmigo Él Él Temblando Temblando Y temeroso Y temeroso ¿Quién es él? Saulo Saulo de Tarso El orgulloso El que cuidaba las ropas De los matones Ahora está allí Tirado en el suelo Mis amados hermanos Está ciego Quedó ciego El Señor lo puso ciego Cuántas personas Que están ahorita Amados hermanos Con un pie menos Con un ojo menos Están con un brazo menos Le están sacando Órganos de su cuerpo Porque persiguieron A la iglesia Del Señor Hablaban mal De los siervos De Dios Le tiraban piedra A los cultos Se burlaban De los evangélicos Y ahora están En un hospital Con una manguera Metida por la nariz Con la boca abierta Los tienen Con un pie levantado Con un brazo Así estirado El otro Ya se lo cortaron Horrenda cosa Es caer En las manos De Dios Diga conmigo Él Él Temblando Y temeroso Temblando Y temeroso Dijo Dijo Vamos a ver Que dijo Él Temblando Y temeroso Que dijo Él En el versículo 6 Dígamelo Dígamelo Como si usted Estuviera temblando Y como si usted Estuviera temeroso Como dijo Saulo Temblando Y temeroso Señor Señor Que quiere Que haga Diga conmigo Señor 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 Que quieres Que yo haga Señor Señor Que debo hacer Que debo hacer Que debo hacer Que debo hacer Señor Mándame Yo voy Ajá Cuando tenías los ojos No me pedías Que te mandaran Y ahora que estás ciego Ahora es que quieres Ir a hacer Lo que yo te mande Ajá Tú te estás dando cuenta Que ahora estás ciego Te estás dando cuenta Que ahora te falta Un miembro de tu cuerpo Te estás dando cuenta Que ahora te faltan La fuerza Te estás dando cuenta Que estás perdiendo La memoria Ahora Él Temeroso Y temblando Hay gente que reconocen Al Señor Hermanos queridos Gracias a Dios Que lo reconocen Ve En el último momento Como aquel Zángano Que estaba en la cruz A lo mejor Hasta descarriado Era Viendo al Señor Le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Acuérdate Ay Porque no me lo pediste Antes de andar Haciendo cosas malas Porque no me oraba Cuando tenía fuerza Cuando tenías tus negocios Cuando tenías juventud Cuando tenías salud Cuando tenías amigos Cuando tenías posesiones ¿Por qué no clamaste a mí Cuando estabas en la buena? Cuando eras famoso Cuando la gente te aplaudían ¿Por qué no clamaste a mí Cuando lo tenías todo a tus pies? Dice la escritura Amados hermanos Que él Al oír esa voz Tan fuerte Que le dijo Yo soy Jesús A quien Tú persigues Temeroso Y temblando Él dijo Señor Señor ¿Y qué quieres Que yo haga? Aunque estoy ciego Señor No importa Pero yo voy a hacer Lo que usted me diga Lo que usted me diga Yo lo voy a hacer Yo ahora voy a ser obediente Señor Ya de aquí en adelante No voy a perseguir A los evangélicos Ya de aquí en adelante No voy a hablar mal De los predicadores Ya de aquí en adelante No les voy a tirar piedra Sobre los cultos Ya de aquí en adelante No voy a romper la Biblia Yo rompí una Biblia Yo decía grosería Pero ahora Nada de eso voy a hacer Señor Lo que tú me digas Eso es lo que yo voy a hacer ¿Qué quieres que yo haga? Estoy cieguito Estoy cieguito Pero manda que tu siervo Oye Esme aquí Señor Envía Ahora sí está Obed Hermano No esperemos No esperemos Estar sin fuerza Viejito por allá Aguadito Acabadito Señor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedes hacer viejito? ¿Qué puedes hacer? Ponte a orar Ponte a orar Ponte a orar Jóvenes Denle su juventud al Señor Amén Denle su fuerza al Señor Amén Profesional Entrega tu sabiduría Tu conocimiento Tus dones Tus talentos Amén 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 No hay nada mejor Que servirle Al Señor Al Creador Yo alabo a Dios Y le bendigo Porque le conocí Siendo un niño Le conocí Toda mi vida Caminando con él Yo recomiendo a Jesús Lo recomiendo Como el mejor patrón Lo recomiendo Como el mejor empresario Como el mejor amigo Como el mejor compañero Como el mejor Señor ¿Qué quieres que yo haga? Manda Señor Manda que tu siervo oye Hermano No espere Estar aguadito Agarrado de una muleta Agarrado de un bastón No espere Estar tendido En una cama Con un poco de mangueras En la nariz En los brazos Con aquí Un tubo Para respiración No espere Estar en el carapacho Cuando no sirva Para nada Dele lo mejor Al Señor Aleluya Dios merece Lo mejor De nosotros Amén Amén No espere Cuando el esqueleto Ya no tiene fuerza Cuando el viento Te tumba Cuando ya no te acuerdas Ni como te llama Dale tu fuerza Al Señor Vale la pena Servirle a Dios Cielito No abandones El culto No salgas corriendo No nos dejes solos Mantente en tu lugar Dios tiene bendición Para ti Dios va a abrir Los cielos En bendición A los perseverantes No seas De los zánganos Que están aquí Hasta que pasa El chequeo Y luego se van Como los barrancos Es un día En la semana Dale esa ofrenda Al creador Señor ¿Qué quieres que yo haga? Manda Señor Lo que tú me digas Lo voy a hacer Lo que yo te diga Lo vas a hacer Diga conmigo Hermano querido El Señor Le dijo El Señor Le dijo Él está zumbado Ahí en la arena Está en el desierto El Señor Le dijo El Señor Le dijo Versículo 6 ¿Cómo le dijo El Señor? ¿Cómo le dijo? Levántate Y entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Levántate Entra en la ciudad Y allí se te dirá Lo que tienes que hacer Levántate 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 Ya no es para que estés ahí en el suelo Ya te castigue Ya te di el matracaso Ahora Ahora levántate Y vete al matutino Levántate Y prende tu radio Y oye la explicación De la palabra de Dios Porque hoy voy a tratar contigo Hoy te voy a dar las instrucciones Hoy te voy a decir Lo que tienes que hacer Es hoy que te lo voy a decir Hay personas que andan buscando Voz de Dios y no de hombre Pues pare la oreja como un conejo Porque hoy Dios nos está hablando Y nos va a decir Lo que tenemos que hacer Esto no es solamente Para hace dos mil años Cuando había un maluco Llamado Saulo de Tarso Malucos habemos hoy en día Y el Señor está interesado En cambiar a los malucos En sacarles el diablo de adentro En sacarles el corazón malo Y darles un corazón limpio A este hombre A este hombre se le dijo Usted Usted quiere que yo le diga Lo que va a hacer Bueno Levántese Ya el Señor te está hablando Mi amigo En cualquier lugar Donde está Prende tu radio Prende tu televisor Prende tu telefonito Busca a Luz TV Aquí en el telefonito Busca a Luz TV Para que veas el matutino Porque vamos a compartirte hoy La voluntad del Creador ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere el Señor contigo? Yo estoy explicando Hecho de los apóstoles Capítulo 9 Capítulo 9 Versículo 7 Me toca Mire como dice El versículo 7 Diga conmigo Y los hombres que iban con Saulo Y los hombres que iban con Saulo ¿Qué pasó con los hombres que iban con Saulo? En el versículo 7 Separaron a Tónitos Separaron a Tónitos ¿Qué significa separaron a Tónitos, mi Juan? No, se quedaron así Perplejos Sorprendidos Atónitos Atónitos ¿Qué es Atónitos para ti, mi Henry? Sorprendidos Oyendo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Yo oigo una voz ¿Cómo está usted en este momento? Usted que me está viendo en el terminal Usted nunca había oído la palabra de Dios Siempre andaba afanado detrás de su negocio Y ahora que está oyendo la palabra de Dios ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te está cayendo? Dios te está hablando a ti Dios te está hablando a ti Y le está hablando a los que están contigo Oiga bien Aquellos que iban con él Se quedaron Atónitos Se quedaron Perplejos Como quien dice ¿Qué es esto? No vemos a nadie No vemos a nadie No vemos a nadie Pero si nosotros estamos oyendo Diga conmigo Oyendo a la verdad la voz Oyendo a la verdad la voz Ellos oían que Dios estaba hablando con Saulo de Tarso Ellos acompañaban a Saulo de Tarso Ellos eran sus asistentes Los secuaces Los zánganos que lo acompañaban Para maltratar a los discípulos de Jesucristo Ellos eran parte de los cómplices Pero cuando se les cayó el jefe a tierra Con el rollo que traía donde lo autorizaba para hacer y deshacer Cuando se a lo mejor no supo ni donde le cayó el rollo El rollo que traía la carta que lo autorizaba para hacer y deshacer La carta se les perdió en la mano Ya no la van a necesitar Hermanos queridos Los que van con él Hermanos ellos vieron el fogonazo que bajó del cielo Un resplandor Como cuando se toma una fotografía Quedaron así Pero ven al jefe En el suelo Reborcaíto Reborcaíto lo ven en el suelo Llorando Ellos oyen la voz Y lo oyen a él preguntando Señor quien eres Yo soy Jesús A quien tu persigues Y señor Señor que quieres que yo haga Ellos nunca habían visto Nunca habían visto a su jefe Humilladito, humilladito Llorando mis amados hermanos Nunca lo habían visto tirado en el suelo Nunca habían visto una manifestación Del Espíritu Santo Ahora su jefe Que viene con tanta arrogancia Está en el suelo Y ellos están viendo al jefe Y ellos oyeron la voz Diga conmigo Oyendo a la verdad la voz Oyendo a la verdad la voz Estaban atónitos Estaban perplejos Pero no veían a nadie Gloria a Dios Que ahora usted oye la voz Y nos está viendo Gloria a Dios Gloria a Dios De que estamos hablando De que estamos conversando En el día de hoy La conversión de Saulo de Tarso El poderoso Evangelio en actividad El resucitado que dijo que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo La Biblia dice que Dios sabe humillar A los que andan con soberbia Aquí está el dueño del Evangelio El que nos gobierna, el que nos guía El que nos cuida, el que nos protege El que anda con nosotros en la mañana Al mediodía, en la tarde Vela nuestros sueños Está con su oído atento Es que le vamos a decir Tenemos un Dios vivo, grande Y la luz viene del cielo Este Evangelio viene del cielo No viene de Rusia, no viene de Cuba No viene de Estados Unidos No viene de Europa Viene del cielo como la luz Que transformó a nuestro hermano Saulo Esto es el Evangelio El Evangelio es transformación A los que nos están viendo Recuerden que vamos versículo por versículo Debes tener tu Biblia abierta Estamos en el libro de los hechos Quinto libro del Nuevo Testamento Capítulo 9 Yo estoy exactamente a punto de leer El versículo 8 Cada versículo trae siempre una palabra Que de pronto lo ilumina a uno Para traer una enseñanza Oiga lo que dice el versículo 8 Y léalo conmigo Entonces Saulo se levantó de tierra De tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Evangelio llega Cuando la palabra llega Cuando la luz llega Cuando viene el poderoso mensaje de Dios Viene transformación Viene cambio Eso es lo que está haciendo Dios En la vida de Saulo ¿Qué fue lo primero que hizo Saulo? Se levantó Se levantó de tierra La Biblia dice Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Y abriendo los ojos Porque yo era ciego Pero ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Vamos a ver en el corazón nuestro Los ojos espirituales Pero algo que me llama a mí La atención poderosamente Es aquí que dice No veía a nadie Ese hombre que recibió el impacto de Dios Fue transformado Ahora no veía a nadie Él no estaba pendiente Que si los soldados le decían Mire mi señor Saulo Mi general Saulo Aquí están las cartas Que usted tiene Para que agarremos A los que están perseguidos A los que estamos persiguiendo Mire que aquí le agarramos el camello Mire que Será que regresamos Otra vez allá A Jerusalén Él no veía a nadie Él era transformado Así sucede con el creyente El que le entrega su corazón A Jesucristo No mira absolutamente a nadie Sino solamente a Cristo Ya no está viendo Que si la suegra No le gusta el evangelio Que ya no está viendo la copa Ya no está viendo el cigarro Ya no está viendo La mujer ajena Ya no está murmurando Ya no está hablando malas palabras Él no ve a nadie En este mundo Sino que sus ojos Están colocados En el Rey De Reyes Y Señor De señores El que resucitó El verdadero creyente No está viendo sino la Biblia Lo que Dios le habla El verdadero creyente Tiene hambre y sed de justicia El verdadero creyente Es lo único que nosotros vemos Que lo que usted ve Es la Biblia Camina con la Biblia Anda con la Biblia Para donde va usted Para el culto De donde viene De la escuela dominical Donde va esta noche Para la vigilia Que va a ser esta mañana Tan temprano Voy para los maturinos Es lo único que anda viendo Es lo granos Que va a ser tratado Por Dios Es lo primero que hace Una persona A levantarse Un verdadero transformado Conversión de Saulo Se levantó Y ahora no ve a nadie Que si alguien le dice No, no Vente para atrás Mira que llegó la Navidad Que llegó el 24 Que llegó Nochebuena Que llegaron los carnavales Usted no ve absolutamente nada Nosotros vemos Como dijo Esteban Veo los cielos abiertos Y a la diestra del Dios Padre El resucitado Por eso nosotros No somos de este mundo Somos diferentes Antes andábamos mirando Lo que no nos pertenecía Por eso Saulo No veía a nadie Aquellos soldados Lo vieron lloroso Allí Y que dice la escritura Y lo agarraron Por la mano Y le metieron en Damasco Oiga bien Versículo 9 Vamos para el versículo 9 Donde estuvo Tres días sin ver Y no comió Ajá Ni bebió Ajá ¿Sabe por qué no comió? ¿Sabe por qué no bebió? Porque él comenzó Un camino de obediencia A él le dieron una orden Le dijeron Tú te vas Entra a la ciudad Y allí se te dirá Lo que has de hacer Y cuando él iba a comer Dijo No puedo comer Porque solamente Únicamente Únicamente Me dijeron Entra a la ciudad Yo tengo que dejar Que él solamente Me dé las órdenes Y eso es lo que tiene Que suceder en el creyente En el transformador El que ha sido transformado Usted no se mueve Usted no habla Usted no camina Sin que usted reciba Instrucciones del Espíritu Santo De Dios Ya no somos nosotros Los que vivimos Ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Gloria a Dios Allí estaba sin comer Sin beber En tres días de ayuno Porque estaba obedeciendo La orden que le había dado Nosotros no nos movemos Sin recibir la orden Y la orden Para la misión 18 Hasta la misión 25 En el día de hoy Es estar en estos matrimonios Bendito sea el Señor Gloria a Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso estos matutinos Son tan importantes Porque aquí a la luz De la escritura Se nos dice Cómo debemos de hacer Cómo debemos vivir Los que se han entregado Durante todos estos días Cada día hay una manera De que usted debe de comportarse Cómo debe manejar la lengua Cómo debe manejar los ojos El oído Se le dice a usted Lo que tiene que hacer Porque ya nosotros Vivimos en forma diferente No comió Ni bebió Y ahí entran los ayunos Y no es capricho De la mano puerta Cuando la gente Viene a contarle Un dolor Un quebranto Una solución Entonces se levanta Aquella mano pequeña Pero con unos dedos largos Extendidos Que llena la pantalla De tu televisión Que te dice Son tres días Son tres días de ayuno Con una vigilia incluida Para que tu milagro Se ha llevado Se está hablando La palabra de Dios Se está hablando La palabra de Dios Aleluya 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 Y cuando sucede Y cuando somos obedientes Luego vienen los testimonios El esposo Mira un borracho Ahora anda temblando Anda asustado Porque le llegó El Espíritu Santo Y ahora Quiere ir con el culto Conmigo Y después de eso ¡Gloria a Dios! 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 Tenía problemas Mi hija se la pasaba En la discoteca Mi hija era rebelde El hermano Puerta Levantó en la unción De Dios Sus tres deditos Y dijo que eran Tres días de ayuno Yo me metí En esos tres días de ayuno Ahora mi hija Anda cantando corito Diciendo Solo Dios Hacia el hombre Feliz, feliz, feliz Mi hija es transformada Porque fui obediente A la palabra del Señor ¡Aleluya! Vamos a ser obedientes ¡Sí, Señor! Vamos a obedecer Porque hay un avivamiento Grande en Guanare En el río de Guanare Aquí en estos matutinos Está llenando Todo Venezuela ¡Gloria a Dios! Con la palabra De Dios ¡Gloria a Dios! 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 El pueblo de Dios Está en Jerusalén Está Jesucristo Camino a Damasco Pero en la ciudad de Damasco Había un discípulo Versículo 10 Dice Había entonces Oiga Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananía ¿Por qué dice que había? Porque en aquel tiempo Estaba Ananía El discípulo Pero ahora Se puede decir Tranquilamente Hay en Guanare Un discípulo Llamado Juan Ban Hay en Guanare Un discípulo Grande Llamado Juan Luque Hay un discípulo Que está No hay uno solo Ahora hay discípulos Los matutinos No solamente hombres Hay mujeres también ¡Gloria a Dios! 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 Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananía Quien el Señor Dijo en visión Ananías Que bueno que el Señor Nos conoce Nuestros nombres Están inscritos En el libro De la vida Henry El Señor Conoce el nombre De Henry El Señor Conoce el nombre De Jaime Conoce el nombre De Luis Conoce el nombre De José Él conoce Nuestro caminar Nuestro andar Antes que nos colocaran El nombre Ya el Señor Tenía planes Con usted Tenía planes Con sus hijos Había un hombre Llamado Ananía Que tenía Que era discípulo Y tenía una comisión Y quiero decirle esto En el nombre del Señor El diablo trata De engatusar O engañar al creyente Porque no son pastores Y no son evangelistas Todos nosotros Podemos hacer el trabajo Dentro de la obra Del Señor Todos somos discípulos El que está en el templo El que reparte tratado El que habla El que ofrenda El que brinca El que salta Todos aquí Estamos trabajando Para el reino de los cielos Esta es la viña del Señor Donde todos pueden venir A pasar Para el reino de los cielos El reino de los cielos El reino de los cielos Oye Oye Guanareño Guanareño El hermano Henry Está emocionado Porque Dios Tenemos un Dios grande No hace falta un gran título Usted puede ser discípulo De Cristo Hoy en día Usted puede ser un hijo de Dios Como Dios Se le apareció a Ananía También usted va a tener sueños Usted va a tener revelaciones Usted va por el mato Allí En el terminal Y de pronto ve la pantalla Y le dice Ahí está tú Dios te quiere salvar Dios te quiere salvar Bendito Señor Y el Señor le dijo Y Ananía respondió M Aquí Señor Que respeto Podemos tener nosotros Con el Señor M Aquí Que quieres que haga Señor Estoy oyendo los matutinos Hermano Henry Usted que está Que está hablando Que quieres que haga Pues Levanta su mano Se coloca la mano En su corazón Y dice Yo también quiero ser discípulo Del Señor Herme aquí Yo también quiero ver visiones Yo quiero ver maravillas Del Señor Los diabéticos Que están allí Que están viendo Que quiere que el Señor Que haga Pues que usted levante sus manos Y diga Él es mi sanador No dirá el morador De la tierra Está ahí enfermo Bendito sea el Señor Glorio 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 Ananía dijo Señor Glorio Herme aquí Y el Señor Le respondió Versículo 11 Levántate Y ve a la calle Que se llama derecha Oye El Señor Conoce las calles El Señor Conoce ese grupo De diabéticos En el nombre de Jesús Reciba sanidad En el día de hoy Reciba su milagro La mano gigantesca De Dios Que está visitando A ese lugar Dios La mano derecha La mano recibe Y recibe Salud Recibe Recibe Salud Y busca en caso de Judas En casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí Él ora Él ora Porque aquí Él ora Nuevo creyente Tres días En el que se entregó el Señor Tres días de ayuno Tres días de búsqueda Y además de eso Oraba Oraba Tenemos que orar Cuando el cristiano ora El diablo llora Y la situación mejora Claman los justos Y Jehová oye Y los libra De todas sus angustias El Señor dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes ¿Qué está esperando? Vamos a orar Vamos a orar A través de la iglesia Bendito sea el Señor Alabado sea el nombre del Señor La historia donde se habla De la conversión de Saulo De la conversión de Saulo Donde Saulo recibe al Señor Jesucristo Pero acá en este orden Encontramos uno De los discípulos Que está Acá en Damasco Llamado Ananías Y ya explicaba el pastor Nuestro hermano Juan Van Donde él comenzó a poner peros Y decir Señor Pero este es Saulo Quien persigue a la iglesia Y aquí tiene también autoridad Y oído a esto Porque aunque tenía autoridad La autoridad superior Es el Señor Que lindo es cuando nosotros Entendemos Que aquel que nos llamó Es más poderoso Que el que está en el mundo Y cuantas personas Por miedo No salen A predicar Y oído a esto Porque la orden de Dios La orden de nuestro Señor Jesucristo Fue Y y hace discípulo Y y predica El Evangelio Y aquí vemos El mandato del Señor La orden de marcha Que el Señor Le da a Ananías Y oído a esto Porque hoy también Hay una orden de marcha Para nosotros Hoy también hay una orden De marcha Para usted Que está en su casa Usted que sabe Que Dios Ha estado ministrando Dice la Biblia El Señor Le dijo Ve Y es lo que hoy El Señor te dice Ve a los hospitales Ve a las clínicas Ve a los barrios Y predica La palabra Que no importa Cual pueblo Cual lugar Sea duro Más poderoso Es el que va contigo Más poderoso Es aquel Que te llamó Más poderoso Es aquel Que te trajo Y te dijo Ve a predicar Y acá vemos Y acá vemos la orden Que el Señor Le da A nuestro Hermano Ananías Aquí vemos la orden Que el Señor Le da a este discípulo Diciéndole Y le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel No comience Usted a sacar Conclusiones Y decir No aquel Es muy malo Aquel Yo creo Que no conviene Predicarle Y oído a esto Porque el Señor Le dijo Que tenía que ir Porque este Saulo Que tenía El diablo Por dentro Aquel Saulo Que era maluco Iba a ser Transformado Y ya estaba Siendo transformado Ya el Señor Lo había transformado En el momento En que le llegó El resplandor En aquel momento Que llegó la luz Del Evangelio En la vida De Saulo Saulo fue Transformado Y en el momento En que llegue La luz Del Evangelio A tu barrio Que tú presentes A Jesucristo Aquel que para Tu apariencia Aquel que crees Tú que es muy malo Que es el desechado Entonces Dios Lo levanta Porque Dios Le levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza de él El de lavar Esto lo hace El Señor No me lo 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 Esto que ayer Era un escogido Del diablo Prácticamente Un emisario Del diablo Que iba con el diablo Por dentro A acabar con la iglesia Viene a ser Un instrumento Escogido Por Dios Y oído a esto Porque nosotros Tenemos que predicar Los que hoy Están siendo Atormentados Por el diablo Mañana Si tú y yo Llevamos la semilla Del evangelio Serán instrumentos Escogidos Por Dios Y ya lo hemos visto Personas que hoy Testifican Que ayer tenían El diablo Por dentro Que ayer eran psicópata Y tantas clases Y tantas clases De personas Hoy dicen Cristo Me ha transformado Y son instrumentos Escogidos Testificar y decir Yo estaba equivocado Yo ayer Estaba en la tiniebla Ahora Jesucristo Me ha sacado De la tiniebla A la luz Admirable Me imagino Y más adelante Vamos a ver Como Paulo Saulo Perdón Comienza A hablar Y a decir Yo estaba equivocado Y comienza A predicar Con de nuevo La palabra Del Señor Y la gente Se queda asombrado Porque esto Lo hace el Señor Jesucristo Y acá el Señor Le está hablando A Ananía Y le dice Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Un hombre Que ayer Estaba hundido En el pecado Viene a ser Un instrumento No importa Donde usted Hoy quizás está No importa Lo pecador Que usted sea Venga a los pies De Jesucristo Y será un instrumento De parte de Dios Para pararse Delante de reyes No necesita Quizás usted Ser una persona Muy intelectual Tener mucha experiencia Solamente Déjese usar Por el Señor Como instrumento Escogido de Dios Concluyo con el versículo Siguiente Versículo 16 Y es la conversación Que tiene el Señor Con Ananía Ananía comienza A dar Alguna Razonamiento humano Diciendo Este hombre Es muy malo Y en alguna razón Tenía temor De ir Hacia él Pero el Señor Le habla Con autoridad A Ananía Así como hoy Te está hablando A ti Y te está diciendo No tema Sal y predica La palabra Porque ahí en el barrio Hay hombres Que Dios le quiere usar Ahí en los lugares Donde tú estás Hay hombres Que Dios quiere levantar Con un ministerio Poderoso Dice porque Yo le mostraré Yo le mostraré Cuanto le es necesario Padecer Por mi nombre El que se va A encargar Es el Señor Usted solamente Predique la palabra De Dios Y verá como Dios Cambiará al borracho Verá como Dios Cambiará a la prostituta Verá como Dios Cambiará a tu barrio Si tú sales Y predicas La palabra De el Señor Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Dios los bendiga Dios los guarde A todo el mundo Estamos leyendo la Biblia En Hechos capítulo 17 Y 18 Me corresponden los versículos Usted que quizás Se perdió el televisor ahorita Y no sabe Donde estamos leyendo Estamos leyendo Hechos capítulo 9 Verso 17 Dice Fue entonces Ananía Y entró En la casa Y poniendo sobre él Las manos Dijo Hermano Saulo El Señor Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que reciba La vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Y al momento Le cayeron De los ojos Como escama Recibió Recibió un instante La vista Y levantándose Fue bautizado Aquí hay algo Muy interesante Muy interesante Bueno Resulta ser que Amados hermanos El apóstol Pablo Aceptó A Jesucristo Saulo Aceptó A Jesucristo Ananías Fue obediente A la palabra De Dios Y Ananías Fue donde estaba Saulo Le impuso La mano El hombre Le cayeron Escamas De los ojos Como escama Esas escamas Representan Pueden representar Muchas cosas Para tu vida Amigo Pueden representar Tu rebelión Contra Dios Esas escamas Te tienen ciego Pueden representar Tu opinión Tu secta Tu religión Eso Te tiene Ciego Cristo Te quiere Hacer ver Cristo Te quiere dar La vida Si usted Me dice amigo No es que yo veo Yo veo Bueno Usted está En la misma Condición Que estaban Los fariseos Jesús le dijo así Ustedes dicen Que ven Y están ciego Si subiste Ciega Como será La misma ceguera Una persona Que no tiene a Cristo Y cree Que está Viendo Está ciego Hay algo muy importante Acá Dice aquí Que el apóstol Saulo Fue lleno del Espíritu Santo Déjeme decirle al mundo entero Que para que usted sea Hijo de Dios Tiene que tener Al Espíritu Santo Adentro Si usted no lo tiene Usted no es hijo de Dios También le digo a los creyentes Dice Romanos 8 9 Que si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Si es que el Espíritu de Cristo More vosotros Y el que no tenga el Espíritu de Cristo No es de Cristo Amigo que me escucha Si usted quiere ser un hijo de Dios Tiene que tener al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se obtiene con Con misa No se obtiene con brujería No se obtiene con secta O con religiones Se obtiene aceptando Jesucristo Si usted tiene a Jesucristo Usted tendrá el Espíritu Santo Hay unas personas que se dicen por allí Bueno que se dicen Ser testigo de Jehová Y digan al Espíritu Santo Es imposible Que sean testigos del Padre Es imposible Que sean testigos de Cristo ¿Sabe que dice Jesucristo en Hecho 1 a 8? Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo A mí A mí Somos testigos de Cristo Porque tenemos al Espíritu Santo Saulo de Tarso Siendo testigo del diablo De los fariseos De los saduceos Dios lo trasladó A ser testigo del diablo A ser testigo de Jesucristo Pero tenía que recibir Al Espíritu Santo Una vez me dijo una persona en España Mira cuando estaba En el Espíritu Santo Mira yo soy testigo de Cristo Yo tengo a Cristo En mi corazón Yo le dije ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque si no tienes al Espíritu Santo Tú no puedes ser testigo de Cristo Tampoco puedes ser de Cristo Dice Juan capítulo 7 39 El que cree en mí Como dicen las escrituras De su interior Tendrá al Espíritu Santo Si usted no cree en Cristo Como dice la Biblia Amigo que me escucha Usted nunca lo tendrá Dice Romanos 8.14 Todos aquellos que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios El apóstol Saulo Ahora Saulo Ahora es un hijo de Dios Número uno Porque aceptó a Jesucristo Y número dos Porque tenía al Espíritu Santo Dios quiere que usted Tenga su Espíritu Si usted tiene su Espíritu El vivo que me escucha Tendrá gozo Tendrá paz Tendrá felicidad Pero hay una sola forma Una solita forma De recibir al Espíritu Santo Aceptando a Jesucristo Aceptando a Cristo Iglesia que me escucha Pastor que me escucha Si usted le da libertad Al Espíritu Santo Su iglesia va a crecer Y crecer Y crecer Cuando los 40 años Que se celebraron aquí En Ahora Luz del Mundo Aquí en Guanare Yo le dije a una persona Mira el mensaje Que está dándole Malopuertas Yo me acuerdo Cuando el Malopuertas habló El mensaje que habló fue Del Espíritu Santo Que tremendo Hace 45 años Habló del Espíritu Santo Y estamos cumpliendo 40 años Y hablaba del Espíritu Santo Y esta iglesia va a seguir creciendo Y creciendo Porque es el Espíritu Santo Aleluya Alabado O sea el Espíritu Santo Gloria a Dios 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 Ya para terminar Quiero contarle un testimonio Sencillo Una historia Que ocurrió en el 1901 En Norteamérica El Espíritu Santo Bautizó a una mujer Llamada Agnes Cosme Esa mujer Fue llena del Espíritu Santo Y dice la historia Del Pentecostalismo En Norteamérica Que Dios A través de esa mujer Llenó a todos los Estados Unidos De Pentecostales Y Estados Unidos Es lo que es Por el Espíritu Santo La luz del mundo Es lo que es Por el Espíritu Santo Y usted también puede ser Lo que Dios Quiere que usted sea Si usted acepta A Cristo Inmediatamente El Espíritu Santo Vendrá sobre usted Y usted será De Jesucristo Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios 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 Bendito sea el Señor Bien Versículo 19 Dice Y habiendo tomado alimento Recobró fuerza Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban en las manos Bien Estamos acá En el nombre del Señor El tema Conversión de Saulo Este tema Es muy importante Para aquella persona Que anda haciendo lo malo Aquella persona Que anda de espaldas Hacia Dios Cometiendo fechoría Que dice que para él No hay perdón Ven Acá Este Saulo Saulo de Tarso Pues venía persiguiendo A la iglesia de Cristo Pero venía Con una carta Con una mentalidad De llevarse y acabar Con la iglesia Sabemos que esta obra De Dios Estaba luchando Saulo contra el Señor Jesucristo En la oportunidad Que se le presenta El Señor Lo tumba del caballo Y le dice Y le dice a Saulo Oye ¿Por qué me persigue Saulo? Y Saulo preguntó ¿Quién eres? Yo soy Jesús Hay que tú persigues Saulo Llorando y temblando Porque delante de uno Llamarse Grande o alto Hay otro más alto Si Saulo Se la daba de muy valiente Hay otro más valiente Que se llama Jesucristo El cual Lo tumbó De acá Del caballo Y lo llamó Al arrepentimiento Vemos que este hombre Era malo Hay muchas personas Que están en el mundo Diciendo Oye yo no Para mí no hay Perdón de pecado Para mí no hay Una oportunidad A Pablo Se le entregó La oportunidad El Señor Jesucristo Llamó a Pablo Para hacerle de él Un ministro Un siervo Uno que lleve Su palabra Acá vemos que Pablo Cuando Dice que Comenzó ayunando Pablo comenzó Ayunando Y el Señor Le mostró visión Y vemos que este Pablo Comenzó Corriendo Predicando la palabra Un hombre que fue Convertido Yo entiendo Cuando Cristo llega Al corazón del hombre Ese hombre Es convertido Si ese hombre Fumaba droga Ya no fuma droga Si ese hombre Bebe aguardiente Ya no bebe aguardiente Si ese hombre Anda atracando Ya no puede robar Porque Cristo Jesús Llega a ese corazón Y lo convierte Este hombre Pablo Saulo Fue un hombre Convertido A un siervo de Dios Era un siervo del diablo Ahora es hoy Estamos viendo La convención De Pablo Cuando Jesucristo Llega al hombre Lo hace nueva criatura Amigo Usted que me está oyendo Cristo lo convierte Cristo le da la una La oportunidad Para que usted venga Al conocimiento De que el Señor Perdonas tu pecado Porque solamente Cristo Cambia Cristo Transforma Usted que está ahí oyendo Para ti también Hay oportunidad Así como lo tuvo Pablo Así como lo estuvo yo Tuvieron muchos hombres Que antes eran Eran delincuentes Antes eran Malos Delante de la presencia Del Señor Pero hoy Son siervos del Señor Hoy son siervos Del Señor Jesucristo Y predican a Jesucristo Como el Redentor Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Enseguida predicaba a Cristo En la sinagoga Diciendo que este era El Hijo de Dios Y todos los que le oían Estaban atónitos Y decían ¿No es este el que asolaba En Jerusalén A los que invocaban Este nombre? Y a eso vino acá Para llevar los presos Ante los principales sacerdotes Vemos como Inmediatamente Dice la Biblia Que el apóstol Pablo O Saulo de Tarso Cuando recibió ¿Verdad? El bautismo El poder del Espíritu Santo Y que se bautizó Inmediatamente Comenzó a predicar A Cristo Pero Vemos que Dice que En la sinagoga No era en cualquier lugar En un sitio Que verdaderamente Estaban reunidos Todos los judíos Que conocían la escritura Y que sabían Pero él Les estaba diciendo Que Jesucristo Era el Hijo de Dios Para que ellos entendieran Para que les fuera revelado Ese misterio Dice la Biblia Que Él Les predicaba La palabra Les enseñaba Les hablaba Realmente Pues la gente Estaban confundidos Porque decían Bueno pero Este no es el que El que perseguía La iglesia El que perseguía A los que invocaban Ese nombre Y ahora Está diciendo Que ese es El Hijo de Dios Y dice que ellos Estaban confundidos Así mucha gente Se confunde Hoy en día Porque quizás Nos vieron Algunos de nosotros Que estábamos Por allí en las calles Quizás Algún borracho Algún vicioso Pero que hoy en día Hemos recibido a Cristo Y Cristo Ha cambiado Nuestras vidas Ahora somos Nuevas criaturas Y ahora Hemos recibido El poder del Espíritu Santo Si es verdad Que antes quizás Hicimos cosas muy malas Pero que ahora Hemos reconocido a Cristo Y la Biblia dice Que el Evangelio Es poder de Dios Para cambiar Para transformar Y para hacernos Nuevas criaturas Por eso El apóstol dijo Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque el Evangelio Es poder de Dios Para salvar Para cambiar Y para bendecir Nuestra vida Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Amén Amén Amén